Voy a defender el empleo de cada venezolano. Yo no voy a hacer lo que hizo este gobierno. Destruir empleos. Destruir empleos. Podemos ver cuántos empleos se han perdido en el país en los últimos años. O cuántos venezolanos están en la economía informal. O cuántos están desempleados. Y cuál es la situación además del desempleo. En los jóvenes, por ejemplo. En estos días algunos hablaban de la juventud en otros países. Dice, el desempleo en nuestra Venezuela de los jóvenes puede estar por el orden del 20%. El problema es cuando el gobierno cree que una persona, o coloca en sus cifras que una persona que está en una esquina, en la economía informal lo coloca como una persona que tiene un empleo. No tiene un empleo. El empleo es estable, seguridad social, 15 y último. La persona se enferma igualmente tiene su ingreso. Es un empleo con calidad. Bien pagado.